A ver, usted siempre se fue a esta ruta Y no le tocó Y no tiene Y no tiene recuperación Nunca Es que en los que sí tiene Y nunca le tocó la que sí tiene ¿Esta ruta fue la de cuál era? ¡Aváncele, no! ¡Aváncele, señor! ¡Aváncele! ¡Aváncele la ruta! ¡Aváncele! 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 No quiero interrumpir otra pregunta Me está picando en esta persona A ver O sea, no hay recuperación Si le respeten mi sucio No lo estudian, yo solo en esta morita Ya no podía No lo están estudiando Pero antes sí Sí Con su cuerpo 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 ¿Por qué no tiene recuperación Y no se ve en cambio? No, oígate No tiene luz un poco, ¿verdad? ¿Esto es todo lo que tú dices? No, luz Luces en frente En frente No, luz Ponja Corita C classic Tengo la vida No, no sé ¿Verdad? ¿�erdad? 보�je arInstanto flames en esta ruta Imagínense que los huevos de los cabros se van a ir.